Dictamen que están pasando a publicidad que no discutimos en la Comisión de Gobernación y además es un gol contra la transparencia y es un gol contra la lucha anticorrupción. En la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que dicen que discutimos y no es cierto, ahí nomás quieren suprimir la fracción 15 y la fracción 25. El 22 que dicen, la fracción 15, presidente, para que vea la gravedad del asunto, quita la obligación a los servidores públicos de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial en los términos establecidos por la ley. Este gol nos quieren meter, que no lo discutimos y quieren dar la publicidad ya para eliminar este punto. Y quieren también eliminar el 22 que dice, abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase o omita realizar algún acto de su competencia que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción onceava. Este gol contra la transparencia y contra la lucha anticorrupción es inadmisible. Entonces yo pediría que aquí no se diera publicidad, que se hiciera una investigación porque este dictamen nunca lo discutimos y me parece que va en contra de toda la lógica que hemos hablado de que tenemos que reforzar la lucha anticorrupción y tenemos que reforzar la transparencia. Por eso me opongo a que se le dé publicidad a este dictamen espurio que va en contra de la transparencia y la lucha anticorrupción. Y aprovechando que ya me dio la palabra, presidente, simplemente decir que lo de los estudiantes de Ayotzinapa por la tragedia en Iguala nos duele a todos, es indecible. Nos hace incluso reflexionar sobre la maldad humana, como pasa con el holocausto o con esto. Es una de esas tragedias imborrables. Y quiero decirle que todos nos sentimos agraviados. Y en ese sentido repudiar la cobarde agresión que recibió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y también Adolfo Gili, intelectual muy reconocido, que estuvo aquí muy cerca en Leconberry como preso político donde escribió esta gran obra de la revolución interrumpida, tan importante en los estudios sobre la revolución mexicana y pedir que estas muestras de porrismo y de agresión son inadmisibles. Esta lucha porque haya justicia en Ayotzinapa es de todos. Tiene que ser incluyente, tiene que sumar porque tiene que haber justicia en algo que nos duele a todos. Son estas dos cosas y gracias por su paciencia y tolerancia, presidente.